La pandemia ha generado un gran daño económico a las familias más pobres en nuestro departamento, a tal punto que muchos de ellos se han quedado sin empleo y, peor aún, con grandes deudas económicas que afectan incluso sus relaciones familiares. Maribel, una joven madre de familia que hace meses se quedó sin una fuente de ingresos económicos y sufre la falta de oportunidades laborales, más aún cuando lo único que busca es alimentar a sus pequeños hijos. No hay trabajo, estamos aquí parados, somos, miren, de allá, por allá están parados, no hay trabajo. ¿Cuándo va a haber ese trabajo? Sí, tengo dos hijitos, quines hijitos, están divididos, son ambalados, mi mamá no me hace caso, me he dejado abandonada, mi suerte me ha dejado, se ha ido, me iba a estar en otro lado, vengo a trabajarme aquí, rara vez piloto, rara vez no, sé cocinar, sé limpiar, sé hacer de todo. Con el único fin de llevar algo de alimento a sus hijos, Maribel diariamente sale en busca de un trabajo o actividad eventual, sin embargo menciona que en muchas oportunidades le ha tocado regresarse a su domicilio sin un solo pan, hecho que la ha dejado totalmente impotente, más aún cuando tiene deudas por cubrir. Hay una vez que ganamos 15 bolivianos, a ver, para comer el pan del día y para llevarnos a nuestros hijos. Ojalá que haga trabajo, ojalá Dios lo escuchara, la Virgen lo escuchara también, yo no voy a trabajar en nuevos lugares, hay caballeros que renegamos, hay madres que renegamos, no sé, tengo que pararme aquí y buscar el pan del día, a veces voy a lavar un poquito de ropa, dos, doscientas voy a lavar, a veces no voy. Todo en esta vida es difícil, la verdad, prácticamente este año está bien perdido, mire, aquí hay un caballero ahí, mira las personas mayores que estamos aquí, no hay trabajo, no hay nada. Yo soy de la frontera de Milazón, por ahora, por esto con ella no me puse y no me he ido, es que tengo a mi marido, trabajo de albañil, es ayudante de albañil, tampoco no está trabajando, yo de vez en cuando llevo, puedo llevar, pero no se puede. No tenemos nada, ni recursos psicomónicos, ya debo de mi alquiler, ya debo como tres meses, ya debo, y a mí no me suerte que el dueño de casa es bueno, no se aguante, porque él sabe también, él sabe mi trabajo. Según Maribel, este año será recordado por ella como el peor de su vida, más aún cuando se acerca fin de año, fecha en la que según nuestra entrevistada, se siente aún más la diferencia entre personas económicamente estables y ellos, quienes no tienen nada que festejar a fin de año, más aún cuando no tienen que ofrecer a sus familias. Si usted puede ayudar con algún trabajo eventual, no dude en llamar al número que sale en su pantalla, una familia le estará eternamente agradecida. Esa es la verdad, mira, no tenemos un regalo para regalar a nuestros hijos, ¿qué vamos a regalar? Nos piden, ¿qué vamos a comprar? Un juguete nos piden, que sale caro y no hay cauda. Las personas que me escuchan, por favor, por el amor de Dios, Dios, algunos son grandes, por favor, denos trabají al 7387-4395, a ese por favor, si nos podían llamar. Un juguete nos piden, que sale caro y no hay cauda.